¿Qué tal a todos los que nos ven a través de DQTV.com? Les saluda Imelda Interiano. Nos encontramos acá precisamente en la presentación oficial de la banda de Guatemala, que ya se encuentra precisamente acá en Los Ángeles, California, para representar a la comunidad latinoamericana alrededor del mundo en ese grandioso desfile de Las Rosas el primero de enero. Los Ángeles Los Ángeles Un aplauso para mis muchachos que han estado haciendo un esfuerzo extraordinario para estar acá. ¡Arriba! 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 Muchas gracias por venir. Que lo quiero mucho. ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Qué rico es esto de esta linda dama que se ha hecho presente para ayudar a estos jóvenes! Un saludo para toda la gente de Guatemala, mi gente linda que nos está viendo, hicimos posible este desfile, este sueño para toda la gente del mundo también, que si se propone un sueño lo pueden lograr y sigan adelante Guatemala. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos, aplausos! ¡A la Río, a la Bau, a la Bim Bomba! ¡Guatemala, que les pide la entrada! ¡Ganata! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!